¡Ah no, pajarito! ¡Vuela, vuela! ¡Aprovecha! ¡Vamos, vénganse, vénganse! ¡Vamos, que vamos a cantar la canción del delfín! ¡Venga, vamos a hacer un círculo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vénganse, no se queden allí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos volando! ¡Respire! ¡Respira el aire puro! ¡Respira, mami, por la nariz! ¡Qué rico respirar! ¡Respiremos! ¡Eso es! ¡Vemos! ¡Eso es! ¡Vamos a prepararnos, porque ahí viene aquí el delfín! ¡El delfín! ¡Hacemos un círculo! ¡Vamos a comenzar a hacer un lugar de hermoso! ¡Y el cielo! ¡Tiene un círculo! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 ¡ ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Salta! Eso. Eso. ¡Aplausos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Stop! ¡Salta duro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Eso! ¡Aplauden! ¡Y no sentamos! ¡Ahí lo vengan!